Y ahora me toca a mí. Atentos. Muchas gracias a todos el presente, especialmente promotores y glosador Carlos Jiménez Villarejo. Orgull y satisfacción al rabre la vuestra distinción honorífica de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. En esta, en esta Barcelona muy estimada, cuando de aquí a 8 días cumpliré los primeros 81 años de mi vida. Yo traía una amplia nota, que la voy a resumir, porque sé que los servicios que tiene la Asociación, el boletín mensual, podrá transcribirla íntegramente y ustedes en sus casas la podrán leer con mayor tranquilidad. Pero me van a permitir que solamente escoja alguno de los párrafos. En el recuerdo permanente de las sucesivas ausencias dejadas en estos últimos años por los historiadores Julio Arostegui, Josef Fontana, Bartolomé Clavero y Antonio Miguel Bernal, de los que tanto aprendí, yo creo que un homenaje que no se me hace a mí, o que se me hace a mí, tengo que empezar agradeciendo a los maestros de la historia de los que tanto aprendí. Decía Nicolás Sánchez Alborno, uno de los pocos maestros de historia y de vida con el que sigo en contacto hoy día, que va a cumplir prácticamente el ciento de años, porque van noventa y ocho, noventa y nueve años, en la celebración de sus noventa años en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, que estos aniversarios y celebraciones a ciertas edades tienen siempre la condición de un ajuste de cuentas, un ajuste de cuentas con el pasado de la persona a la que se le dedica este reconocimiento. Y son premonitorios del fin del viaje que constituye la trayectoria vital de todo ser humano. Personalmente, me gustaría más hablar de mis proyectos y ilusiones de futuro, siendo conscientes de que éste es, por razones obvias, siempre incierto e inseguro. No quisiera dejar de pasar esta ocasión que vuestra generosidad me brindáis para recordaros que sigo trabajando y aflorando en mis investigaciones con temas referidos a las múltiples represiones del franquismo, además de mantener vivo y activo el blog JusticiaDictadura.com, que tantas gracias y tanto merecimiento ha hecho mi losador. A los finales del pasado año celebramos junto a los colaboradores directos del blog la entrada número 150 y destacábamos aquellas más visitadas de lectores que han tenido a lo largo de la década 2013-2023, o sea, los diez años que lleva funcionando el blog. Tengo que decirles que tengo prácticamente ultimado el libro que lleva provisionalmente el título de Cartografía del dolor dedicado a Marcelino Camacho, en cuya revisión final participa Jorge Montes, catedrático de Historia del Derecho de la UNED. En esa obra analizo una institución histórica que constituye antecedentes de los consejos de guerra, las comisiones militares permanentes y ejecutivas, cuyo origen están en la Revolución Francesa y que trajeron a España las tropas invasoras napoleónicas, empleándolas por primera vez contra los madrileños que el 8 de mayo de 1808 salzaron contra ellas y durante el siglo XIX se utilizaron por Fernando VII contra los constitucionalistas y liberales, también contra los movimientos independentistas y emancipadoras de la Cuba colonial. Para pasar a analizar, al final, otras treinta comisiones del primer franquismo, que fueron organismos administrativos represivos, algunas de ellas estudiadas por historiadores e investigadores, pero faltaba la visión y panorámica del conjunto. Igualmente está en marcha la que espero y deseo que sea mi última obra. El coronel ya tiene quien le escriba, le sonará a ustedes algo esto. Sobre una de las personas más siniestras de las muchas que hubo en el panorama represivo de la dictadura, donde se narrará la trayectoria vital del que fue el juez instructor militar especial, el coronel de Infantería Enrique Eymar Fernández, visto a través de multitud de testimonios de personas que fueron procesadas y posteriormente juzgadas en consejos de guerra en el largo periodo que él actuó desde 1940, que he nombrado juez instructor militar, a 1963. Durante todo este espacio de tiempo, pasaron miles de personas por sus manos. Proyecto compartido que interviene la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III Matilde Iroa, designada legalmente como albacea para el supuesto de que por cualquier causa o motivo yo no pudiese continuarla. O sea, que está asegurada que si no terminamos, no termino yo... El resto tendrán, si quieren leerlo, en el boletín de la Asociación de Presos. Lo único que lamento es que en el resto me hacía una mención especial a una serie de abogados que conocí en mis primeros años de ejercicio, en el 70, y entre ellos estaba Antonio Martín. Que desde entonces nos une más que una amistad. Y ahora, un fraternal abrazo para todos los presentes. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias. Es una verdadera satisfacción estar hoy aquí en un acto tan importante, tan necesario y tan emotivo como darle la placa de honor de la Asociación, nada más y nada menos que a Juan José del Águila, conocido jurista, conocido historiador, y sobre todo por razón del libro que ha pasado a la historia, que se trata del top, la represión de la libertad. Yo creo que esto no solamente da importancia a la Asamblea anual que ha celebrado la Asociación hoy, sino que además refuerza sus vínculos con lo que significó la represión, el franquismo, la represión, la lucha contra la dictadura y la represión y la dignidad de todas las personas que sufrieron aquella represión tan duramente. Desde 1936, a medida que avanzaban las tropas rebeldes, hasta 1977 como mínimo, porque a veces se olvidan las víctimas de la transición democrática o de lo que se llamó también el tardofranquismo. Por tanto, es una verdadera satisfacción poder estar aquí y acompañarnos a todos y a todas, y especialmente a Juan José y a su esposa. Muchas gracias. Vamos a ver, yo, antes de expresar mi gratitud a la Junta Directiva de la Asociación que ha decidido otorgar la placa de honor de la misma a Juan José del Águila, quería hacer, nada, diré unas palabras. Perdona, Juan José, no están impresas porque no he tenido tiempo, por razones que conoce muy bien la Junta, y particularmente Monse Torra, miembro de la Junta, pero ya la tendrás, dentro de pocos días o pocas semanas, he entendido. Pero ya la tendrás. Pero yo, antes que explicar algunas de las razones por las cuales yo considero justificada y fundada la concesión de esta placa de honor a ti, como jurista, historiador y, sobre todo, demócrata y de izquierdas, que es lo que eres, quería decir que había como un antecedente, o un antecedente que está ya en los libros de estudios históricos sobre la represión, sobre el franquismo, etc., pero me he encontrado con uno que justifica aún más que hoy estemos celebrando la concesión de la placa de honor de la Asociación de Espresos Políticos del Franquismo a Juan José del Águila. Y es que el otro día, bueno, hace ya unas semanas, tuve ocasión de conocer un libro que no había visto hasta hace poco, que es un libro de un gran catedrático de la comprutense de historia e historiador, que Juan José conoció antes de que esta persona declaradamente falleciera, antes de lo que tocaba por razón de la edad, que es Julio Arostegui. ¿Recuerdas a Julio Arostegui, no? Perdón. Julio Arostegui. ¿Lo recuerdas, no? Bien. Julio Arostegui publicó, antes de fallecer, en una época en la que compartimos él y yo, junto a otros muchos historiadores, o unas reuniones en la sede de la comprutense, escribió un libro que se llamaba Franco, dos puntos, La represión como sistema. Era, como se llamaba, el libro que publicó Julio Arostegui. Era un libro que tenía participación de diferentes autores, historiadores, etcétera, muchos de ellos conocidos, sobre todo por él, también por mí y por muchos otros historiadores. Y me encontré con una sorpresa importante. Aparte de varias citas referidas a Juan José a lo largo de ese texto sobre la represión franquista, me encontré algo como, algo muy significativo. Como he dicho, el libro se llama Franco, dos puntos, La represión como sistema. Este es el texto del libro de Julio Arostegui, que yo recomiendo. Pues bien, en la página 189 de ese libro, consta una nota, la nota 258, 258, en el que Julio Arostegui decía lo siguiente, Para estudiar el funcionamiento del TOP, es imprescindible el contundente trabajo de Juan José del Águila en su libro, el TOP, La represión de la libertad. ¿Lo sabías? Sí, sí. Sí, lo sabía. Lo sabía. Bien. Pero eso es importante, tenerlo presente, porque estaba ya hablando, refiriéndose a él como maestro de la investigación histórica de la represión franquista, una personalidad como fue, como fue y será siempre, más allá de su favorecimiento, Julio Arostegui. Yo quería reconocerte que, aparte de felicitarte por esta placa de honor de la asociación, yo quería hacer algunas consideraciones porque creo que lo mereces. Ya sabes que todos te reconocemos como un magnífico jurista, como un magnífico historiador, que quedó reflejada en esa obra maestra, como ya dijo Julio Arostegui, y todo el mundo sabe y todo el mundo conoce, y al mismo tiempo como un auténtico demócrata, desde que eras niño prácticamente, desde que eras joven, allá por Algeciras, donde vivías, viste tu juventud, como un demócrata de izquierdas, también militases en el Partido Comunista de España, si no recuerdo mal, y luego finalmente todo lo que ya se ha sabido de ti. Yo quería destacar que ha sido permanente y ha sido muy activa la denuncia del fascismo implantado por el general Franco tras vencer la guerra civil e implantar una dictadura realmente sangrienta. Yo pienso que esto justificaría ya por sí solo que se haya concedido para ti la concesión de la medalla. Pero yo quería además añadir algo, y es que tú como tú ya has examinado en tu histórico libro sobre la represión, a través del top, evidentemente, fue una represión que solo se puede calificar y sigue siendo calificable de violenta. Una represión violenta produjo una enorme violencia contra las personas, contra las familias, contra todos los que eran calificados fuera del sistema franquista, como fueron campos de concentración, privación de toda clase de derechos, por supuesto, privación de la vida a través de la ejecución masiva de penas de muerte, o fusilamientos, etc. Y en esa escala de represión tan importante y tan significativa que significó el franquismo, hay un momento en que aparece, porque hay razones históricas que lo justifican, como luego explicaré, que es el Tribunal de Orden Público en diciembre de 1963 y que funciona hasta diciembre de 1976, prácticamente a principios del 77 queda disuelto. Bien, yo quería hacer presente en este escrito algo que me ha parecido importante, es decir, que no solo fuiste un militante demócrata durante tu juventud, como ahora voy a acreditar, y además fuiste sancionado y reprimido, sino que has sido durante toda tu vida un excelente abogado laboralista, un excelente magistrado, un doctor en Derecho, y lo que tú calificaste es un escrito que acabas de publicar, un investigador guión aflorador. ¿Lo recuerdas, no? Me encanta lo de aflorador. ¿Eh? Me encanta. Investigador guión aflorador. Lo cual me parece muy significativo y muy importante para conocer realmente la dimensión de su personalidad en todo este trabajo. Y yo quiero referirme brevemente a algo que ha publicado recientemente en un libro compendiado de diferentes autores y escritores, historiadores sobre todos, etcétera, que se ha publicado por el profesor Jorge Marco, que tú debes recordar, que ha escrito él una aportación a ese libro colectivo de historiadores que se llama Algunas experiencias traumáticas de mi juventud, 1953-1962. ¿No recuerdas, verdad? En ese libro, él hace... hay un párrafo demoledor, el propio Juan José, como es natural, en el que dice, al que se refiere como espacio donde él vivía y donde él actuaba y estaba descubriendo de alguna manera lo que significaba la dictadura ya desde su juventud, porque era un joven, era un joven de 16, 18 años. ¿Eh? 18. 18 años, exactamente. Eso es lo que iba a decir. Él se refiere en un breve párrafo de ese trabajo extraordinario. Dice, la huelga de Cines de Algeciras del verano de 1961, había nacido en 1943, por tanto tenía eso, 18 años, la detención de un hermano menor, la bofetada del policía armada a mi padre, mi intervención y el posterior consejo de guerra en enero de 1962. ¿Es así? Es así. Es así. Pues bien, durante ese periodo histórico a él y a su padre se le abrió una causa en Algeciras, por las autoridades militares, en un consejo de guerra, que era la causa 147 de 1961 y se celebró el juicio, vamos a llamarlo juicio, que yo no era ni un juicio ni era nada, era lo que era la represión, el 20 de febrero de 1962. Tenía, por tanto, 18 años. Con 18 años, él, en esa extraordinaria aportación que ha hecho recientemente, se refiere a que su padre fue condenado a dos meses y un día por resistencia a gente de la autoridad, que evidentemente no había existido, pero en fin, era la represión y se acabó, y él fue afortunadamente absuelto. Yo creo que es importante calibrar que un joven con 18 años, por no haber hecho nada, en todo caso salir a la calle y protestar por la represión o por la difusión de las doctrinas franquistas y fascistas, que en un momento dominaban, más en un pueblo como Algeciras, frontera con Gibraltar, etc., que pudiera ser perseguido, acusado, sentado en el banquillo y sufrir todo ese cauce definitiva de sufrimiento y de inquietud que eso pudo generar en el año 62. Por tanto, estábamos hablando de una persona que con 18 años ya se estaba formando, ya se estaba formando para lo que luego finalmente llegó a ser, que es lo que es un antiguo y viejo demócrata, perdón la expresión viejo, pero es que somos ya viejos todos, demócrata que sigue en pie luchando por lo que significó la dictadura en España. Yo creo que a partir de ese momento se descubren determinadas causas que son bastante importantes, que justifican lo que luego vino a hacer. Yo lo que sí creo que en ese texto que he referido, él concluye prácticamente con esta frase, que es muy importante, dice, se refiere a un, son palabras de él, un régimen dictatorial que se impuso a sangre y fuego tras tres años de guerra civil con múltiples aparatos represivos utilizó y manipuló la violencia institucional durante todo el periodo histórico 1939-1975 de forma permanente para acusar luego a sus opositores de violentos. ¿Era así o no era así? Es así. Era así, era como realmente era así. Por eso él dice en ese artículo, que recuerda a su juventud, ya represaliado, ya perseguido, etc., como el origen de un compromiso político militante para luchar contra la dictadura franquista. Lo reconoce él por escrito y yo creo que es importante tenerlo presente. Cuando él se traslada, deja a Algeciras, después de haber pasado como alumno interno en el Colegio del Sacromonte de Granada, que también lo estuvo por unos años, no sé cuántos, pero unos años, cuando ya vuelve a Madrid, en definitiva, se usó como que volvería también su familia, etc., pues vuelve a Madrid. Como se sabe, estudió Derecho en la Complutense, en la Universidad Complutense. Ya durante el periodo universitario sufrió la represión porque fue expulsado de la Complutense y tuvo que trasladarse, como otros muchos compañeros, a Valencia a continuar su carrera de Derecho y terminarla allí, como así fue. Pero no termina ahí la cosa. Es que durante ese periodo universitario inmediato, en 1969, fue detenido por razones relacionadas con su actividad militante como demócrata contra el fascismo. Y el top ya creado, el top ya creado, es el top que luego iba a ser objeto de su investigación y de su análisis, lo condena a un año de prisión por propaganda ilegal, lo cual originó algo que es importante destacarlo porque realmente es impresionante desde el punto de vista histórico. Él, esa pena de un año de prisión, no sé si completa o no, pero lo llevó a sufrir las prisiones franquistas de la época, a la cárcel en definitiva, durante unos cuantos meses. Y es curioso destacar que el otro día yo leía las memorias de Eduardo Saborido, el famoso líder de comisiones obreras, que se llama De la dictadura, La libertad, en el que él recuerda, en alguna de sus páginas, recuerda que cuando él pasó por diferentes prisiones, Eduardo Saborido, en una de ellas, concretamente en Segovia, se encontró Juan José. Él lo explica con todo detalle en el libro que acaba de publicar en sus memorias y realmente es curioso porque él rememora a las personas que iba encontrando en las diferentes cárceles que él pasó, que fueron muchas. Pero es curioso que cuando llega a la de Segovia destaca la presencia allí de Juan José del Águila, cosa que realmente le sorprendió encontrarse. Pero es importante destacarlo. En su momento fue... Andaban a los más peligrosos. No, yo ya, ya. No lo dudo, no lo dudo. Pero en todo caso fue importante destacarlo que eso ocurriera así. Yo quiero señalar que hay algo que me parece importante destacar en su trayectoria y es que ha estado siempre con la actividad de investigación del fascismo y todo lo que desencadenó el fascismo. En definitiva, hay algo que siempre me sorprendió un día porque lo compartió conmigo, que es un programa que se dio por la cadena SER el 19 de abril de 2022 con motivo de los, creo que eran los muchos años, del fusilamiento de Julián Grimao. Como sabéis, Julián Grimao fue condenado a muerte y fusilado en 1962 y fue uno de los crímenes más terribles que se soportaron en aquella época, sobre todo porque se fue condenado en el año 1962 por supuestos crímenes que se le atribuían durante la guerra civil y, por tanto, durante un periodo anterior, muy anterior al que se estaba juzgando. Y en ese programa que organizó la cadena SER, estuvo Juan José, fue un programa de la cadena SER, actualmente por la noche, que se tituló Los 59 años de un crimen de Estado. El título del programa era 27 balas, 3 tiros de gracia y una dictadura que se disparó a sí misma, el fusilamiento de Julián Grimao. En ese programa en el que él participó en la cadena SER, por tanto, a las horas propias de la cadena SER, participó también Enrique Santiago, actual dirigente del Partido Comunista de España, como sabéis, la historiadora Carmen Molinero, él y yo. Y yo recuerdo aquella noche como algo terrible, de sufrimiento auténtico, porque realmente era muy duro comprobar cómo se podía vivir aquel fusilamiento. Hay algo que no se ha destacado, pero yo creo que es bueno destacarlo, y más en presencia de un jurista como es, un gran jurista como es Juan José, que cuando se produjo el recurso de revisión que planteó ante la sala de los militares del Tribunal Supremo, que planteó la viuda de Julián Grimao, a la que él se refiere en mucha frecuencia en sus libros, en sus obras, la sala de los militares del Tribunal Supremo, como fue habitual, por otra parte, en todos los recursos de revisión que se plantearon contra la sentencia dictada por los consejos de guerra, sobre todo en la primera etapa del franquismo, cuando se impunieron penas de muerte sistemáticas y fueron fusilados todos los condenados. Es curioso señalar que esa sentencia de la sala de los militares del Tribunal Supremo, manteniendo la legitimidad o la viabilidad o lo que fuera de la sentencia condenatoria de Julián Grimao, hubo un voto particular, un voto particular de un magistrado que era el presidente de la sala, en que se apartó del voto mayoritario y dijo que aquella condena fue un acto contra la justicia, contra el sentido de Estado, contra, por supuesto, los principios democráticos, etcétera, porque prácticamente arrasaba esa sentencia condenatoria de Julián Grimao contra los principios mínimos de una justicia, vamos a llamar, medianamente justa. Y, por tanto, era absolutamente injusta y así lo calificó el presidente de la sala de la sala de la Secretaría del Tribunal Supremo como voto minoritario y excepcional, que naturalmente no sirvió para anular aquella sentencia, pero ahí estaba. Yo pienso que en este contexto que es el que él estudió y trabajó siempre, hay que destacar sin duda alguna su gran trabajo sobre el TOP, sobre el Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público integrado por jueces, magistrados, fiscales, todos procedentes de la carrera judicial y fiscal que, sin embargo, no tuvieron inconveniente alguno en participar en la misma actividad represora en la misma actividad represora con los mismos tipos penales prácticamente y, por tanto, y las mismas condenas que habían participado y habían realizado los consejos de guerra desde el 1 de abril de 39 hasta esa fecha que era prácticamente finales del año 63, ¿no? 63, diciembre del 63. Jueces, fiscales y magistrados, por tanto, que participaron en una represión que hasta ese momento, diciembre del 63, habían realizado los consejos de guerra franquistas integrados por militares y en los que participaron también, por cierto, aunque nadie lo sabe o poca gente lo sabe, participaron también jueces, magistrados y fiscales y algunos de los cuales fueron compañeros míos cuando yo llegué a la Fiscalía de Barcelona en 1962. Entre ellos, uno de ellos que había participado en el consejo de guerra que condenó y fusiló y condenó a muerte y con fusiló al presidente de la Generalitat Lluís Compáñez. Bien, todo eso está ahí y estaba ahí, pero lo que es cierto es que y yo quiero destacar la importancia que tiene el trabajo de investigación que ha realizado siempre Juan José y es que esos jueces, magistrados y fiscales que integraron el TOP eran, por tanto, empleados, entre comillas, de la dictadura. Empleados de la dictadura, al servicio de la dictadura, al servicio de la represión y al servicio, por tanto, de la injusticia que significaba perseguir a las personas que fueron imputadas, acusadas y luego condenadas por ese tribunal en unas condiciones de absoluta falta de criterio de justicia, de criterio de respeto a los derechos de la persona, de respeto a los derechos humanos y de respeto a los principios básicos de cualquier sistema democrático. Por lo tanto, hay que destacar en el análisis que él ha hecho en su magnífica obra sobre el Tribunal de Orden Público que analizó un tribunal que era prácticamente la repetición sistemática de los consejos de guerra más duros y más represivos de la dictadura. Y eso es terrible pensarlo porque eso lo realizaron jueces, fiscales y magistrados cuya presencia en el mundo judicial no podía tener otro sentido que servir a la justicia. Se veron un principio de igualdad, de justicia, de respeto a los derechos más elementales en un proceso de derecho a todo lo que significa un proceso justo, derecho en definitiva a una causa justa. Todo eso fue rechazado por esos jueces, magistrados y fiscales y se convirtieron prácticamente en unos ejecutores materiales de la represión que imponía la dictadura a través de la ley creadora del tribunal de Orden Público. Eran creadores, eran ejecutores materiales de la represión marcada por la ley que creó el TOP. Yo creo que esto significaba ¿qué? Pues significaba que jueces, magistrados y fiscales que aparentemente debían estar al servicio de la justicia y de los principios de respeto a los derechos humanos en cualquier tipo de proceso se habían convertido en los subordinados de la dictadura subordinados de la dictadura pues para eso fueron nombrados para ser subordinados de la dictadura de un estado totalitario como era el estado franquista y más porque seguía haciéndolo en ese periodo y por tanto con un grado extraordinario de represión sobre cualquier forma de disidencia que se pueda produjar por los ciudadanos libres y demócratas ante lo que significaba el golpe permanente y diario de la represión sobre la ciudadanía democrática y yo creo que esto es gravísimo y él lo ha analizado con absoluto detalle por tanto yo no voy a precisar mucho más eso porque realmente está explicado yo creo que si uno analiza el blog que él tiene que es uno de los blogs más impresionantes que yo he leído sobre la perdón yo creo que queda claro que el tribunal de orden público fue todo menos un tribunal fue una especie de partida de partida de ejecutores materiales de los principios de la dictadura franquista que cumplieron esa función como podían antes la cumplieron los militares que integraban los consejos de guerra yo creo que esto estaba estaba claro y sobre todo estaba claro cuando ese tribunal que él sufrió cuando lo condenaron por el delito de propaganda ilegal que determinó su ingreso en prisión etcétera estaba constituido por en una gran parte por detenidos que habían pasado por las comisarías de policía entre ellas la que tenemos aquí un poco más arriba la de vía ley de tana que habían pasado por las comisarías de policía donde en gran parte habían sido torturados y por tanto habían sido sometidos a unas presiones físicas y psíquicas absolutas para conseguir que declarasen lo que a los miembros de la brigada político-social les interesaba que declarasen que era reconocer como si fueran delitos los hechos que no eran más que la expresión de la libertad y de la democracia ante esta situación realmente como él analiza perfectamente en su obra fundamental y también lo reflejan en los temas del blog se produce una situación realmente excepcional es decir jueces magistrados y fiscales al servicio de una dictadura militar porque eran en definitiva los que marcaban la pauta de aquel tribunal y que estaba contra el ejercicio de los derechos y libertades por una ciudadanía absolutamente libre y democrática que solamente quería la paz la libertad y el progreso y nada más y por tanto en aquel momento no se podía reprochar a ninguno de ellos a ninguno de los condenados a ninguno de ellos ninguna causa que justificara ser detenidos ser torturados y además ser condenados y cumplir condenas a veces largas de prisión por algo que era absolutamente impune y debía haber sido impune siempre yo creo que con todo esto puedo quiero quiero reconocer porque creo que es así que personas como Juan José del Águila para decirlo íntegramente sean reconocidos como están siendo reconocidos hoy en este acto por una asociación como la Asociación de Expresos Políticos del Franquismo más allá de sus cambios de título en el futuro etcétera pero hoy es esa asociación la que le reconoce tiene una gran tiene una gran virtud realmente porque es reconocer una de las labores más históricas que se han hecho por una persona que fue coherente con sus principios democráticos desde que tenía era joven 16, 17, 18 años hasta que prácticamente se culminó con el final de la dictadura final de la dictadura que frente a lo que algunos dicen no terminó del todo en noviembre del 75 con la muerte del dictador no terminó del todo porque hay algo que yo siempre he pensado que era era absolutamente inconcebible y él naturalmente también lo piensa y es que es una vez muerto el dictador y una vez iniciado lo que se llamó la transición judicial y él lo sabe muy bien la transición judicial cedió más de lo que debía haber hecho ante el marco de la represión franquista e incluso posterior a muerte del dictador donde se produjeron todavía asesinatos muy graves por la policía todavía brigada político-social en los primeros meses luego ya policía ordinaria pero también represiva como fueron los asesinatos de Yolanda González entre otros que fue ya en un periodo muy alto y muy grave la evolución democrática yo creo que siempre me ha preguntado que más allá de la ley de amnistía del 77 que realmente tuvimos que aceptar y lo aceptamos quizás quizás no con el sentido crítico que entonces debíamos haberlo aceptado pero ¿cómo es posible que la ley de amnistía condujera a que los jueces magistrados y fiscales que participaron en miles de procesos de represión de la libertad y de los derechos humanos ¿cómo es posible que esos jueces magistrados y fiscales no fueran perseguidos nunca por los delitos de prevaricación que habían cometido desde que se constituyó el Tribunal de Orden Público hasta que fue disuelto a principios del 77 ¿cómo es que no fueron perseguidos nunca? porque cada auto y sobre todo cada sentencia que dictaban y sobre todo las sentencias condenatorias que se dictaron por el orden público fueron también miles no recuerdo el número exacto lo he buscado últimamente pero no lo encontraba en tu blog cometieron en cada una de estas sentencias condenatorias cometieron un delito de prevaricación porque estaban cometiendo un delito contra los principios de derechos de los derechos humanos y de la vigencia de la libertad en un Estado democrático y por tanto en la medida en que estaban cometiendo delitos de prevaricación ¿por qué no fueron perseguidos? ¿por qué no fueron juzgados? ¿por qué no fueron condenados como autores de delitos que estaban claramente acreditados y claramente probados? porque si no no se hubiera consentido nunca que esa justicia entre comillas del top hubiera sido admitida y tolerada ¿alguien puede decir que la ley de amnistía del 77 expresó en su artículo me parece que era el segundo que las autoridades quedaban eximidas de responsabilidad etcétera etcétera es igual yo siempre pienso en que hay conductas conductas significativas de la represión de los derechos humanos que no pueden quedar nunca amparadas por una supuesta amnistía porque son conductas que han generado penas privación de libertad sufrimiento anulación de la vida familiar y anulación de sus posibilidades de progreso en su vida como pudieran haber sido tantas personas decentes y libres que tuvieron que soportar penas de prisión largas a consecuencia de las condenas impuestas por el top por tanto yo siempre pienso que al final hay un gran interrogante y es que al final como me ocurrió a mí cuando yo llegué a la Fiscalía de Barcelona en la primavera del 62 yo supe luego al cabo de pocos meses pero lo supe que algunos de mis compañeros que se sentaban junto a mí en las juntas de la Fiscalía cuando la presidía un fiscal por cierto naturalmente importantemente franquista en aquella época en los años 62 y durante todos los años siguientes algunos de sus compañeros que estaban conmigo con chaquete y corbata habían sido miembros de los consejos de guerra no ya de miembros del top habían sido miembros de los consejos de guerra y sin embargo tampoco habían sido perseguidos tampoco habían sido perseguidos en los periodos más duros de los años 40 41 42 43 etc y habían impuesto condenas a muerte y habían llevado en definitiva la muerte a tantas personas y tantos ciudadanos libres justos y demócratas por tanto yo pienso que el gran trabajo que ha hecho Juan José me parece que es importante tenerlo en cuenta porque ha marcado una etapa de nuestra historia y sobre todo ha desvelado ha desvelado sí sí perdón ha desvelado la verdadera realidad de lo que fue la dictadura franquista y yo creo que ese servicio es inestimable y es laudable en todo caso y por eso estamos aquí yo creo que por eso se le concede como se le ha concedido la placa de honor y por eso estamos profundamente agradecidos a su labor y a que por otra parte no ha concluido afortunadamente sino que sigue plenamente activa en la defensa de los derechos de la libertad y de la democracia gracias aplausos 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 aplausos